El colesterol. ¿Puede ser bueno? ¿Puede ser malo? Le explicamos cómo el colesterol puede ser bueno. El colesterol se encuentra en todas nuestras células. El colesterol ayuda a nuestro cuerpo a producir sustancias como hormonas, vitamina D y bilis. Ahora le explicamos cómo el colesterol puede ser malo. El colesterol en la sangre puede pegarse a las paredes de las arterias formando placa. Esto no deja que la sangre fluya bien. A esta condición se le llama arterioesclerosis. La placa puede separarse por muchas razones como, por ejemplo, inflamación. El proceso natural de sanación del cuerpo al tejido dañado puede causar coágulos. Si estos coágulos obstruyen las arterias, la sangre no puede llevar el vital oxígeno. Las arterias bloqueadas pueden causar un ataque al corazón. La placa puede acumularse en las arterias coronarias, que son las arterias más importantes del corazón. Además, las arterias bloqueadas pueden causar un ataque cerebral. La placa puede acumularse en los vasos sanguíneos del cerebro o en la arteria carótida del cuello. En las piernas, las arterias bloqueadas pueden causar enfermedad arterial periférica. Esto puede causar calambres musculares muy dolorosos al caminar, adormecimiento, debilidad o llagas que no sanan. Colesterol bueno y colesterol malo. El LDL o lipoproteínas de baja densidad es llamado a veces colesterol malo. Lleva colesterol que puede pegarse a las arterias, acumularse en el revestimiento de los vasos sanguíneos y, a veces, bloquear el flujo de sangre. El HDL o lipoproteínas de alta densidad es llamado a veces colesterol bueno. Separa el colesterol de la sangre y lo devuelve al hígado. Cuando se haga un chequeo médico, sería bueno que los resultados reflejen que el LDL esté bajo y el HDL esté alto. Un análisis de sangre puede medir el LDL, el HDL y el colesterol total. En general, el LDL no presenta síntomas. Por eso, es importante hacerse un chequeo frecuentemente. Cómo bajar su LDL y subir su HDL. Seguir una dieta saludable para el corazón baja en grasas saturadas y grasas trans. Mantener un peso saludable. Dejar de fumar. Con medicamentos. Dependiendo de los factores de riesgo, a algunas personas se les recomienda tomar medicamentos para bajar el colesterol. Instrumental ّ 말씀을 en riesgo. Las estrales del resto de los problemas. A los grandes und저res de riesgores deczynación de los adhesions. Del resto de riesgo de seguridad. Qualidad un nivel detalle. A las más grandes y vur promes C breed de r comigo. Gracias.